Hola, ¿qué tal? Soy Iris Castillo y bienvenidos a una nueva edición de Darío Noticias. Iniciamos con lo más destacado a esta hora. Testimonio de Tamara Dávila ante OEA deja en evidencia la criminalidad del régimen de Daniel Ortega ante el mundo. Desgarradoras fueron las declaraciones que dio hoy la exrea política y defensora de los derechos humanos Tamara Dávila en la OEA. Dávila fue secuestrada e ilegalmente enjuiciada y condenada por la dictadura de Ortega y Murillo en la escalada represiva que Nicaragua ha vivido después de abril 2018. Aunque la Corte Interamericana ordenó revocar y liberar a los presos políticos en el 2021, según Tamara, esta orden fue desacatada por el gobierno de Ortega Murillo, mismos que la separaron de su hija por más de 80 días hasta que hizo huelga de hambre. Sin embargo, alegó que continúa sin abrazar a su pequeña de siete años luego de ser desterrada de su país por el régimen. Mi detención fue violenta para mí y para mi hija. Pese a que abrí la puerta y expresé que me entregaría, los policías rompieron el portón a patadas, asaltaron mi casa, desconectaron las cámaras de seguridad, oficiales mujeres me golpearon hasta sangrar y me subieron a rastras a una patrulla. No sabía dónde me llevaban, de mí por mi vida, tantos muertos, tantos desaparecidos a cuyas familias yo había acompañado antes. Desde mi mente le mandé todo mi amor a mi hija, pues no sabía si yo volvería a verla. Durante más de 80 días no supe nada de ella, ni del resto de mi familia. Ellas tampoco supieron nada de mí, ni nosotras de ellas. Esa fue la peor tortura que sufrimos. En la sesión también intervino el presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Ricardo Pérez Manrique, quien presentó un informe donde señaló que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo no han cumplido ninguna de las resoluciones que emitió este organismo, por lo que concluyó que Nicaragua se encuentra en desacato permanente y que por eso lo ponía ante el conocimiento del Consejo, para que los diferentes organismos que lo integran le den la respuesta adecuada a la situación. Estados Unidos sanciona a la policía sandinista. Ya no podrán comprar armas en el imperio. Un gancho al hígado le dio ayer el Departamento de Comercio de Estados Unidos a la Policía Nacional de Nicaragua al ponerla en una lista de control de exportaciones del gobierno. Esto luego de que Washington dijera que la institución está involucrada en graves abusos contra los derechos humanos en el país. La lista de entidades prohíbe a las empresas vender tecnología estadounidense sin un permiso, el cual es muy difícil de obtener. Esta sanción afecta sobre todo la compra de armas y detendría toda intermediación para armas, municiones y equipos de radio. A la vez, esto es una clara señal para la policía, pues en el Congreso ya pidieron sanciones para el Ejército y la suspensión del Tratado de Libre Comercio. Mónica Baltodano pide que no vean a la vieja militancia del Frente Sandinista como los enemigos del pueblo para lograr la ansiada unidad de la oposición. En entrevista con Darío Noticias, la excombatiente Mónica Baltodano se unió a la propuesta de coordinación a grupos de oposición en Nicaragua para unir fuerzas y lograr la democratización que fue enviada por el movimiento nicaragüenses libres, según esa misiva, para conseguir la democracia en el país. Primero, es esencial derrocar la dictadura y no solo reemplazar a Daniel Ortega y Rosario Murillo, sino fundar un nuevo sistema de gobierno, una república democrática. Es por ello que las declaraciones de la excombatiente caen en concordancia con lo expuesto por el movimiento. Ortega está a vez más debilitado y la oposición debe unirse. No nos vean a nosotros las figuras de la vieja militancia como enemigos del pueblo. Hemos denunciado a Ortega para derrocarlo y quitar esta dictadura, al igual que lo hicimos con Somoza, señaló Baltodano. Se puede decir que en esa sublevación hubo una altísima participación de quienes veníamos de la militancia del Frente Sandinista y que de hacía muchos años ya no estábamos apoyando a Daniel Ortega. En mi caso yo me distancié en el año 98-99 cuando Ortega pactó con el corrupto presidente de entonces Arnoldo Alemán. Yo me distancié, era diputada y no voté por la reforma que le permitieron repartirse entre los dos caudillos todos los poderes del Estado y que fue el inicio de ese camino que le permitió ahora a Daniel Ortega controlar todos los poderes, la justicia. El régimen de Daniel Ortega continúa cancelando universidades en Nicaragua. Veamos a quién le tocó el turno esta vez. Otro centro de estudios superiores se suma a la lista de universidades a las que el régimen de Daniel Ortega a través del Ministerio de Gobernación le cancela la presionería jurídica. El anuncio se dio hoy y se trata de la Universidad Privada Rubén Darío, registrada en el 2011 como una asociación sin fines de lucro. La Universidad Rubén Darío tenía su sede central en Diría Macarazo y según este acuerdo del Ministerio de Gobernación, este centro de estudio incumplió con las leyes que se regulan. Además, el Ministerio de Gobernación alegó que la universidad tampoco reportó sus estados financieros durante cuatro años, 2019-2022, y su junta directiva está vencida desde el 2022. Y el líder estudiantil Lester Alemán denunció que toda Nicaragua es una escena del crimen ante la cumbre de la democracia. Lester Alemán vuelve a entrar en acción a favor de los derechos violentados por el régimen de Ortega. Esta vez denunció a la dictadura en la cumbre de la democracia presidida por Joe Biden. Alemán, quien en mayo del 2018 enfrentó cara a cara a Daniel Ortega sobre los delitos en contra de los universitarios y otros manifestantes, dijo en la cumbre que en Nicaragua existen varias familias esperando justicia sobre la muerte de sus hijos. Además, anunció la persecución del régimen en contra de opositores. Hoy las familias están divididas por la persecución y el asedio de la dictadura, obligando a miles de nicaragüenses a abandonar el país, expresó Lester Alemán durante su comparecencia. No obstante, lo que más catapultó la atención fue el hecho de que el líder estudiantil aseveró que toda Nicaragua es una escena del crimen en relación al actual informe de la ONU, que acusó a la pareja dictatorial junto a sus serviles de cometer crímenes de lesa humanidad en contra de los protestantes durante la explosión social del 2018 en contra del régimen. Y para más contenido informativo, visita nuestras plataformas en streaming web y redes sociales. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, arroba Radio Darío. Estamos en Instagram como radiodarío-ni. Síguenos en Twitter como arroba radiodarío-ni. Dale me gusta a nuestra página en Facebook, Radio Darío, o síguenos en nuestro sitio web, radiodarío893.com. Estuvo con ustedes Iris Castillo y nos vemos en una nueva edición.